Un nuevo tiroteo en Estados Unidos ha dejado cuatro muertos y una decena de heridos. El tirador también murió, abatido por la policía, tras un largo recorrido sangriento en el que fue disparando a cuantas personas se cruzaban en su camino. Los primeros disparos se oyeron a primeras horas de la mañana en una vivienda de la reserva Rancho Tejama, a unos 160 kilómetros de Sacramento, en el norte de California. Luego el tirador se dirigió a un colegio, que encontró cerrado a Calicanto porque hasta allí ya había llegado la señal de alarma. Eso evitó una tragedia. Entre los heridos hay dos niños, un alumno del colegio y otro pequeño, alcanzado por una bala cuando iba en coche con su madre, que resultó gravemente herida.